En Alemania, donde la oposición cristiano-demócrata, CDU por sus siglas en alemán, ha nominado a Friedrich Merz como candidato a canciller en las próximas elecciones federales previstas para otoño del 2025. Merz, que ocupa actualmente el cargo de presidente de la Unión Cristiano-Demócrata, también recibió el visto bueno del presidente del partido hermano de Baviera, la CSU. Según algunos sondeos, el bloque conservador se sitúa por delante de la coalición gobernante. Merz propone una línea más dura para el problema migratorio, un tema clave para los votantes. La actual coalición tripartita del canciller Olaf Scholz se enfrenta a su supervivencia política en medio de disputas internas y su falta de popularidad entre los electores. Escuchemos ahora lo que dijo el candidato conservador de la Unión Cristiano-Demócrata en la conferencia de prensa. Ahora miramos hacia adelante. Las elecciones parlamentarias son dentro de poco más de un año, el 28 de septiembre de 2025, y sabemos que tenemos varias tareas por delante. Pero también miramos a la situación actual. Ya hemos conseguido algo. Ya hemos conseguido algo desde la oposición. Echemos un vistazo a la política de inmigración. Sin nosotros y nuestra clara posición en estos temas, algunas de las decisiones del gobierno federal probablemente nos habrían tomado de esta manera. Hemos persuadido al gobierno federal para que tome una o dos decisiones que ahora son mejores. Aún no es suficiente y por eso mantenemos nuestra clara posición de que las denegaciones en las fronteras son necesarias, al menos de momento. Seguiremos discutiendo esto con el gobierno federal. Y nuestra corresponsal política, Carol Guerrero, nos amplía la información desde el estudio parlamentario. ¿Qué tal, Carol? Bueno, cuéntanos, ¿quién es Friedrich Merz, el nuevo candidato a la Cancillería Federal por la CDU-CSU? Cuéntanos. Silvia, buenas noches. Es un gusto saludarte. Pues estamos hablando de un hombre de 68 años, es del oeste de Alemania, del estado más poblado del país, Renania del Norte, Westfalia. Él comenzó su carrera política en el año 89 en el Parlamento Europeo. Después, en el 94, entró al Bundestag y ahí estuvo hasta el año 2009. Salió por profundas diferencias con la entonces canciller federal de Alemania, Angela Merkel, también de su partido, la CDU. De ahí pasó al sector privado, estuvo en el gigante financiero estadounidense BlackRock y después, en el año 2018, regresó a la política alemana. Recordemos, Silvia, que hace tres años, en el año 2021, él intentó ser candidato a la Cancillería alemana, sin embargo, en aquel momento no tuvo mucha suerte. Fue superado por Armin Laschet, veremos si en esta ocasión, que ya ha logrado su objetivo de ser el canciller por la CDU-CSU, pues logra superar a su antecesor. Bueno, estamos viendo quizás al próximo canciller de Alemania. No se puede descartar, Silvia, en este momento, sin duda alguna, su partido, la CDU y la CSU, son los que están en mejor posición, están liderando las encuestas, pero falta todavía un año, más de un año, incluso poco más de un año, para esas elecciones generales. Tiene algo positivo en este momento, ellos han hecho este anuncio muy temprano, Silvia, y además, como lo veíamos en esta comparecencia conjunta entre Marcus Soda y Friedrich Merz, han dado muestra de unidad. Esto fue algo que no se tuvo en el año 2021, cuando hubo muchas peleas, algunas de ellas públicas, roces entre el entonces candidato Armin Laschet y Marcus Soda. Ellos parecen haber aprendido la lección, esta vez han querido dar un mensaje de unidad, y de momento lo están logrando. Sin embargo, pues hay algo negativo, y es que Merz tiene una imagen de ser una persona arrogante, un poco elitista, en algunos casos imprudente, de manera que tiene todavía un año para suavizar esa imagen, para acercarse más a los alemanes, y pues para poder mantener ese primer lugar, que lo puede llevar, como él desea, a la Cancillería Federal de Alemania, Silvia. Muchísimas gracias, Carol Guerrero, desde el estudio parlamentario. A ti, Silvia, gracias.